Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy aquí tenemos al domador Ya Yuri, ya es el domador Ya no es Yuri, no es que es el domador Ahorita le tenemos Un reto que tienen que domar a esas piedras El domador El domador Bueno, pues aquí nos encontramos con los amigos Allí, gracias a... ¿William se llama? ¿Cómo? ¿Alfredo? Aquel es William No, pero que comandan de robo por eso ¿Cómo llaman William Alfredo? Ah, William y Alfredo Lleva el nombre de él también Cabal, bueno, pues aquí nos encontramos Con los amigos, ¿verdad? Allí, dale las gracias por la invitación aquí De ellos, de parte de ellos Que nos invitaron aquí a convivir esta tarde Con ellos, más que todo, a hacer estas Ricas empanadas que vamos a hacer Aquí ya tenemos la masita ya preparada Los frijolitos Y ahorita vamos a poner a Yuri a prueba Que se ponga ahí con todos los poderes Lo vamos a poner bien a prueba Lo vamos a ir Aquí Sáquenle agua Para ver Para ver el poder que tiene Vamos a esperar a Yuri allí Que va a moler aquí en la piedra Miren, nosotros Pueden ir a ver allí Los videos de los amigos traviesos Traviesos en el campo Traviesos en el campo, ¿verdad? Oigan, bien, va De todo un poco De todo un poco Aquí estamos en el campo Pero el sol es haciendo travesuras De eso se trata Aquí un montón de travesuras Pero desde que la volada Es que este es muy fuerte Sí, este es muy fuerte El domador está allí con todo Yo lo veo que así le hace más Pero Nadie Ahí va Ajá Ahí va Ni él se lo cree Vaya, miren Estas son las famosas Piedras de moler Miren Sí Más que todos estos Son Yo creo que Los antepasados Nos han enseñado esto Para los mayas quizás Para más las piedras son famosas Que no nosotros Cabales, las piedras son más famosas Que a ver qué Todas las culturas Acá se usan piedras de moler Bueno, los mexicanos son los famosos Molcajetes, no es como les dicen Ah, sí, va Pero también son de piedra Acá hay similares, no Sí Son con guacalitos, tío Vaya, aquí Están preparando Miren cómo se hacen las empanaditas Ellos van a empezar con las primeras ahí Ahí está Yuri con todo Para que vean que a Yuri le abunda, miren Sí Ya ven Sí Está con todo Está con todo No se lo doy mal a la vertija Puede Vaya, miren Las empanadas Este es el proceso Miren Primero Se cuece el plátano Sí Y se pela Luego se muele Acá lo está moliendo el amigo Yuri Yuri Ahí en la piedra Y pues luego de eso Ya queda la masita, miren Sí, así está la masita La masita bien El secreto para que no quede pegajoso Verdad, no es de dejarlo que el plátano se recosa Nomás empieza a reventar y se va sacando Se saca Porque si espera hasta que revienten todo Una vez a alguien así le pasó Y estaban todos así, ve Como uno no reventaba Verdad, no le lograba llegar bien el agua Y quedó eso pegajoso Le pusieron harina Y siempre la pegaba ¿Se hacen como que es chicle? Ajá En la hecha y en la seguida Eso pasa también con el arroz Al mucho recocerlo Sí Se hace como chicle Ajá Se hace bien raro Ustedes quieren que le den el punto ahí Vaya, miren De ahí sigue el proceso Miren Que ocupamos una bolsita Y un poquito de aceite Un poquito de aceite Para que no se pegue Es que lo hace uno así en la mano Sí Vaya, miren Se agarra un poquito de masita Ahí tanteando Tanteando ahí la empanadita A ver como sale Vaya, miren Ya tienen el primero aquí Casi la misma forma De los pasteles Miren Con esa bolsa Aquí lo está haciendo el amigo Allí Hay que que la dejan más Vamos a ver Yo creo que me va a quedar muy grande Primera vez que lo hago No sé cómo Vaya, miren Por primera vez Haciendo empanadas ahí Ajá Pero imagino yo Que es igual que los pasteles Que todo es igual Bueno, igual Va Si, solo se hace la tortita Primero Vamos a hacer de Lecha de papa Ay, ese es lecho Sí Si, después de hacer de frijoles También de frijoles Probable Me injurje Me injurje, digo Me injurje Me va a ir bien cargado Miren, allá al fondo Está Yuri con todo Que ahí lo dejamos abandonado Hoy tienes que moler Todo el guacala de plata No, de grave Y no tienes que dejarse alcanzar Cabal No tienes que dar el guacal Vaya, miren Ahí van quedando ya Vea Así como van a ir quedando Luego sigue lo siguiente Que es la Pasarlos a la frijadora Allí es la cacerola Con aceitillo Bien, hombre Está gordito Está gordito Como que es bute preñado Luis Piscuchas, bute preñado Piscuchas Cayuco 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 El titanic El titanic Vaya, miren Yuri Terminé La mitad aquí La mitad en las manos Lleva No, hombre No, mire Allá Está chupando los dedos Se vale Se vale Se vale Si, ya le estoy echando Los dedos a los enteros Hoy va a usted Oye, güey, yo Fiat En la piedra Viera limpiado Acá tiene bastante la piedra En el endientado En el, si, cabal Allí, en el racing Todo esto hacemos ahorita Si 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 se acaba el manzal Vamos a hacer de frijoles Uy, Dios Uy, si quieren Hace una mixta Hace una mixta Echale de frijoles Echale de queso Dio, es de leche Para mí la voy a hacer una A ver a quién le sale Una loca Una loca Ey, metemos la empanada loca Ah, la empanada loca Ah Era bueno inventarla A ver cómo cae No, porque En Colombia Hacen diferente Las empanadas Sí, creo que Hasta con carne Y pollo Las hacen Vaya, nosotros Lo vamos a ver con chicharrón Con chicharrón Chicharrón con pelo Bueno, aquí va El travieso mayor El travieso mayor, tío Dando clase Pero yo creo que para atrás Lleva el plata Para atrás Para atrás Lo lleva Para atrás No muele No, que para atrás Lo lleva Retroceso Como la coquecha Estaba Iba a intentar Usted ¿Hacer? No Echate ahí la misión, Yuri Sí Es que veo que lo hacen bien cabales Pero bien Pero no hay otra voz Bien Aquí 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 Pues sí Ya cocidito Pasa pues Ya cocido Y con hambre No, esta vez que no vaya rompida Ya en vista la dejan aparte ¿Cómo están las palabras? Los, este Esto, hombre Bueno, uno Los de YouTube ¿Los nuegados? Los nuegados Sí, chipustones, ¿no? Sí Ey, pero el nuegados sí es rico Sí Vaya, mira ahí está La Yuri ahorita A ver si puede hacer una A ver si puede hacer una A ver rompen la bolsa Una empanadita Estaba mixta A ver cómo sale Ah, mixta Ya le echaste ¿Le echaste de los dos? Sí Vaya, mire Yo encima en la bolsa le estaba echando Dejarte aparte la mixta Vaya, este ha sido más viejo Ya encima la bolsa Con protector la estaba así Qué bueno está eso, güey ¿Cómo estamos? ¿Aquí en el plato esos frijoles, güey? No quería gastar la... La leche, ey? Mami, esa es la para ir echando Porque no se va a deshacer ahí Si la... Vaya, miren Ahí va Yuri ahorita A ver... Ah, lo que... Es de echarle aceite ahí un poquito ¿Una gotita de aceite? Ajá Espérate, espérate Yo le pongo una gotita Para que no se te pegue Sí Sí, es porque no A mí solo gordita, ¿me sale? ¿Gordita? Solo así Es que vos los pulus los has visto Así forma de ellos los estás dando Sí De veras casi vos Sí, mire este ¡Ja, ja, ja! Ni el echa al deber Es con... 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 Cabal, vos allí sellalo Ajá Regárselo Ajá Pero con ese chiputón de leche Entonces vas a salir por los poros Es con... Es con... Es gordito, tío Me sale gordito Bonito y gordito, muchachos Esto es gordito, muchachos Ah, pero... No, ahorita... Solo de estas hacemos Vaya a ver Ajá Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó De esta pala allí Sí, lo dijimos ¿De qué? Miren cómo quedó Vaya, para que vean Bayuri No se compara en nada Pero... Vaya, como que... Los deformes ha quedado Pero qué paciencia tiene que hacer eso ¿Qué hay otro? ¿Qué son? Dale, dale, vos no te detengas Vaya, mire, pues por aquí ya está la cacerolita Ya, calentándose el aceite Con ese bonito juego allí Mami, ya está Es de echar esa empanada Vamos a bajar la quemadora Sí, bájale allí a la perilla, dijo Ajá Bien, mi amor Porque peligra Vaya, así que vamos a esperar allí los amigos a ver A ver cómo nos va A ver cómo les va esperando allí el jueguito Para ver si echen una para que... Cómo nos toca Vaya, ahorita va a echar ellas una allí Para que chillas cacerolas Vaya, miren, qué chillas Vaya, miren, qué chillas Vaya, miren, ahí está el aceitillo, eh Está con todos los poderes No, hombre, pero... De una se doraron Sí, 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 está ahí como está, sesenta ligero Mira, hombre Sí, sí ¿Cómo va cocido eso, no? No te va Crudas no quedan No, crudas no Qué chillas Miren qué rico va a quedar esa Sí, hombre Sí, esto va a quedar... Sabroso Sabroso Y la van a ver Y la van a probar así A ver cómo quedan Porque ellos no van a seguir haciendo mixtas A ver cómo quedan A ver cómo quedan A ver cómo quedan Sí Vamos a experimentar con esas Ahí que las prueben los muchachos A ver cómo quedan A ver si les gustan Qué rica Miren, miren Miren cómo quedaron, ven Doraditas Así, un poquito más Miren, esto es rápido, miren Sí Rapidito estuvieron, ven Vaya, miren Mira, ahí está Esas son las mixtas Pero ¿qué más el valiente? ¿Cómo van? Sí Sí Hay que probarlas Vamos a ver quién las va a probar allí El valiente El valiente, cuchillero Dijeron Valiente era... ¿Dónde está cojando? Gran hambruna, viejo Jajaja No lo hago para eso No lo conozco yo Ya picó el aguabino Ya picó el aguabino ¿Y cómo va? Yo estoy hoy ¿De quién es el guacal? Eh... No hombre, ya le pudo tareas Jajaja ¿Y usted sacó eso, güey? Sí No, ni levó, crees Así le hizo con todas las piedras Todos mis ojos Jajaja Con los dedos no estaba... Ajá, uno por uno Ajá Vaya y las está probando ¿Verdad que ya fue? ¿Están buenas, William? Bien Mejores arruinas ¿Están buenas? No Prueba la panza Prueba la panza No hombre, es que esta es una de... Una de leche, arroz No, lleva frijol Ah, más revuelta Lleva frijol también Probala, Yuri Ahí está Ahí está Los tres son de los mismos Sí Ahí es, para que no te cueste Ya baja de presta Está buena Aquí, digamos, la así Mira, la ponen La salada con los dulces Da La buena Camarón 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 Jajaja ¿Esto a partir una oveja? Y ya Pártanla ahí Yuri, ven a probarla Porque Si no, él no sabe nada Sí, cabal No le van a probar No le van a probar Ajá, cabal Están buenas Están buenas O lo ve, o lo ve, y oye Que dije, están buenas Están buenas Pero está caliente, espérate No, pero no está mal Mira, aquí las vamos a probar Las empanadas Estas nuevas empanadas Inventadas aquí por los traviesos Jajaja Las empanadas mixtas con estas Inventadas aquí por esos traviesos Que esto es un traviesos Pero sí, también buenas Son buenas Son buenas Están buenas Están buenas Ah, pues sí Pasaron la prueba de hambre Ah, pues sí Bueno, pues gente Hasta aquí voy a dejar este video Pues, la verdad, gracias a los amigos aquí Porque la verdad han sido muy amables con nosotros Y nos han recibido de la mejor manera que han podido A trabajar, güey No, no, hombre Y nos han recibido de la mejor manera ya No, no, hombre Fuera de broma Fuera de broma No, fuera de broma Me he sentido bien, pues Y me he sentido bien a gusto aquí con ustedes Y darles las gracias, pues Por la recibida que nos han dado, pues La verdad no esperaba que Que llegara a pasar a largo No es de largo No es de largo Así que Bendiciones Hasta la próxima Bendiciones общем, sí Bienes Bienes Jamas Sabamos